Dale pues para acá andamos, banda terrible de Culiacán, Sinaloa, grabando corridos inéditos. 2019, frente a las cámaras de Cervando, márquenle con patano, el joven secretario dice así, viejo. Se la vea muy viejo, lo corrí así, viejo. 2019, dice. Distrito dice no hace ruido. Así es aquel amigo. Sin andar bambarroneando, el respeto se ha ganado. Le gustan las mieles de la vida porque a la vida le ha agarrado sabor. Le gustan las mieles de la vida porque el pasado fue amargo y el presente está arribando. El pasado está pisado, el presente está arribando. Agustú toma con vaso rojo en mano cuando se toma un descanso. El ayer te hace más fuerte y más se viene el presente. Rimbando su suerte se metió a chapear con ganas de progresar. Soy el joven secretario con mis equipos y radios. Aquí andamos bien activos patrullando. Tiene buenas amistades, tiene buenas cualidades. Y con mi carnal el gordo, sabe que andamos salteros. También dime a mi compadre que aquí andamos patrullando. Es grande y es bien arriado. Sabe tiene mi respeto, también es mano derecha y el apoyo no ha faltado. Para que hacer tanto pancho me gusta ser reservado. El andén de presumido, saben que no va conmigo. El power no me ha cambiado. Si tienen curiosidad, por ahí pueden preguntar. Por el sur de Culiacán me han mirado ruletear. Y a veces ando enfiestado. Soy el joven secretario con mis equipos y radio. Seguiremos en la línea de los chapos. Buenos gustos en mi vida. También vivo con Medina. Me la rinpo por mi raza. La que siempre me acompaña. También tengo a mi familia que quiero como a mi vida y mi princesa consentida. Es una niña traviesa, sabe que ella es mi muñeca. No me mido en consentirla. Traigo a la escuela de mi padre. El de los radios colgados, cosas buenas. Mi colgado se hereda y buen respeto. Lo traigo de ese viejo. Sabrán que soy bien sencillo. Por las buenas soy amigo. Roca que yo soy dejado. Me gusta ser respetado. Y a todito le adoramos. Soy el joven secretario. Con mis equipos y radio. Seguiremos en la línea de los chapos. ¡Ánimo, viejo! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!